El sentimiento, la calidad, de los magníficos del ritmo Por cervecero yo me he perdido He enamorado de las mujeres, tragos amargos voy consumiendo Así es mi vida, voy acabando Tengo mi plata, todos me atienden Tengo dinero, soy apreciado No tengo nada, todos me vengan Así es la vida del cervecero Cuando hay plata, hay amigos como Mosca Cuando no hay plata, para un cancho, tampoco hay amigos Solo para tomar, para brindar Eso no más sirve, eso no más Oye, cantando, cantando, sí Por cervecero yo me he perdido He enamorado de las mujeres Trabos amargos voy consumiendo Así es mi vida, voy acabando Tengo mi plata, todos me atienden Tengo dinero, soy apreciado No tengo nada, todos me vengan Así es la vida del cervecero Y donde está la gente La gente chelera, la gente cervecera Que está brindando, que está tomando Cuando yo era un pollito, las gallinas me picaban Ahora que soy un gallito, esas gallinas me las pagan Cuando yo era un pollito, las gallinas me las pagan Ahora que soy un gallito, esas gallinas me las pagan ¡Ubirosa! ¡Tilzubosa! ¡Como brinda, como brinda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salud, salud, salud! Llegó la alegría, la felicidad para todo el Perú Con tu encreído Lili Y los más límicos del ritmo ¡Ey! 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 ¡Eso! Mueve tu follera, mueve tu follera mamacita ¡Vaya González! ¡Pepe Bernal! Bailar, tomar, bailar, tomar, 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 tomar Es el límite de los dos límicos del ritmo ¡Vaga mi charosa! ¡Eso te clavo! ¡Así, así, así! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Es la calidad de los magníficos del ritmo! Gracias por ver el video.